Comando Bueno, bueno Esto es uno de los más... Si me acuerdo de cuál era la tecla de redefinir Me acuerdo, porque yo este juego Jugué, pero muchísimo Era probablemente uno de mis favoritos de todos los que tenía Y ya he dicho que en este Canal No suelo hablar de conversiones Porque, bueno Para eso juegas A la origen de recreativa, pero es que Me gustaba más Esta versión de jugar en mi casa Que la propia versión buena de recreativa Con mejores gráficos y tal, con suelo Que esta no tiene, con sonido Esto tampoco tiene Prácticamente, claro, tiene esta especie de pedos Que suenan ametralladoras, pero en realidad son pedos Como todos sabemos Qué pesado ese, eh Qué pesado, muérete Ahí Bueno, espero que se vaya Ay, me lo tiré desde arriba, qué hijo de puta Venga, muérete ya, vale Vamos a pasar a ciega No veo nada Pues me gusta jugar más a este No sé, porque el scroll es muy rápido Está técnicamente muy bien Es uno de los mejores juegos del Spectrum En lo que se refiere a conversiones Que hizo un tal Keith Burghill Que es un tío que luego hizo más conversiones Space Harry, creo que lo hizo también Y el tío se le daba muy bien O sea, se le daba esto Esto básicamente se trataba de sacar provecho A sacar petróleo de donde no hay De, 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 bueno De unas limitaciones gráficas Y... ¡Ay! Y de scroll y tal Importantes Uy, que me estoy Que estoy tonto Venga, hombre Que llego a la A la puerta esta Que me acuerdo que es que Lo que no puedo subir mucho Porque entonces se abre Y la llevamos clara Entonces ahora me dedico a tirar bomba Ay, este hijaputa Se me ha escapado Ay, espera Me tengo que concentrar un poco Hay muchas balas Hay muchos puntitos Ay, ahí ¡Ah! Lo conseguí Me he tenido Me he tenido que callar Pero vamos Tampoco hay mucho que decir Esto lo publicó Elite Y es de los pocos juegos Que me compré Incluso original Ten en cuenta Que estábamos en una época De mucho pelote De mucho Pigateo ¡Joder! Me tengo que concentrar Puñetes Y lo aproveché bastante No que me lo terminara Porque esto era bastante largo No recuerdo ni siquiera Si tenía final ¡Oh! Me han atropollado ¡Ah! ¡Mama, tío! ¡Ah! Mira que bonita O sea El detallito De que De que se ha disparado Para poner el menú Son estos pequeños detalles Los que hacían Que valiera la pena Más que Bueno Empezamos bien Más que por ejemplo La música Que a mí siempre me ha dado igual Y de hecho Siempre en los juegos Me ha dado un poco por culo La música Bueno, los juegos De esta época O incluso de De consola O de Mega Drive Y tal Lo importante Era que se moviera bien Ahí se ve un poquito De machaque De atributos y tal Pero Lo importante es que Se moviera Que fuera divertido Que fuera rápido No voy a coger las bombas Porque estoy tonto perdido Y encima voy a desperdiciar una Ah, no No la he desperdiciado Voy más follado Venga, hombre Venga 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 Que vamos bien No te quedas traído atrapado Muy bien Vamos Coge bombas Que luego hacen falta Ahí está Ahí está Ahí está Y a este tío Me lo voy a cargar así La estrategia de bombas Muy bien Muy bien La llevo bien Muere 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 A ver A ver si ahora Ah, mierda No, no, no A ver si lo consigo Joder No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero veis como es muy adictivo Entonces Como ya llevo un rato jugando a esto Yo creo que ya es momento de decir Se puede jugar hoy en día A la conversión de comando Ni siquiera a la recreativa A la conversión de espectro de comando Y digo, joder, que si se puede Es complicado de cojones Ya, espera Me ha podido la ansia viva Pero se puede Creo que es de los poquísimos juegos Y sobre todo de las poquísimas conversiones Que aguanta el paso del tiempo Me he dedicado a tirar bombas un poco preventivas Y las he desperdiciado Pero es que No quiero que me pase como me ha pasado antes Ah, muere Porque había uno verde Oh, oh, oh Que bien lo he hecho Ve, tiene su curva de aprendizaje Ahora ya O sea, hace muchos años que no juego Como habéis podido comprobar He ido A tiendas Pero ya esta segunda partida Ya estoy recuperando Los reflejos Memoria muscular Pero bueno Muere, pete, rojo Eh, pesado Voy recuperando Muy bien Esto no se le podía disparar Y tenías que tirarle solo bombas Pero creo que me quedo sin bombas Así que voy a coger eso de ahí Si no me disparan demasiado Ahora Morir Muy bien Bueno, con dejar uno Que disparan menos Da tiempo Cuando gane un montón de gente Ya es más complicado Estrategias que uno recuerda Morir Maldito Charlie Que además siempre me llamó la atención Que se llamara Comando Como La peli Pero no tuviera nada que ver Porque entiendo que será anterior Eso yo nunca supe lo que era Y ahora que me fijo Es que llevan un lanzagranaz Pero brutal O sea, lanzan misiles Pero bestial, bestial, bestial Solo que parecían Joder, no sé Señores transportistas Con fardos en la cabeza Bueno, aquí la cosa se pone un poco complicada Tirando muy complicada Y no creo que sobreviva Lo veo muy complicado Hay muchísima gente aquí Esto parece el metro No la apunta Y lo conseguí Lo conseguí Ha sido como Subir la calle Carretas en Navidad Lo he conseguido Como ahí tampoco es que sea un prodigio De gráficos Pero hombre Va cambiando De Habrá ahí cabañitas Hay Antes había Pequeños túneles ¿Qué estatus cogido de las recreativas? Sí Pero que la magia de este juego Es que el buen señor que lo hizo El Keith este Adaptó Justo lo necesario O sea, me quedo con lo que es necesario Para que sea un juego divertido Y para que no sea monótono Y te den ganas de seguir Avanzando Pero Quitó lo superfluo Música Terreno Hay la moto Hay la moto Ay Espera que me está persiguiendo un tío de rojo por detrás Ahí están A ver Aquí parecen portadores de fardos Parecen como los pajes reales Uff Uy, 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 uy Qué cojodido esto Muy bien Una cosa que he de agradecer Es que las bombas solo Las disparan hacia arriba Uff, hostia Digo, tú solo las disparas para arriba Así no tienes que preocuparte demasiado De hacia dónde estás mirando Que eso siempre es un coñazo en este tipo de juego Muy bien Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Cuánta gente Vamos a ver si tirando por aquí Vamos a cogerlo por la espalda Ah, ah, ah Muy bien Sí señor Oye Lo que es la memoria Esto debería haberse acabado ya La grabación Pero aquí sigo Como un campeón Que es verdad que es la segunda partida Que la primera me fue un poquito mal Pero No No me acordaba yo De que ese puente Era un poco Joputa Así que vamos a tirar una bomba Ostras Los misiles Que me lanzan Esos tíos ¿Ves? Cada fase Tiene su Pequeña variedad En estas son los puentecitos Eso está Ihhh Que cago en chum Muerto Ah 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 Mira le cargo un montón Del tirón Eso Ah No Uff Dios Dios Espera que se me está viendo La velocidad aquí Estoy vamos Flipado O sea Este se nota Este es de los de Ah Nada más que juega juegos malos No, no, no Aquí se nota que estoy flipando bastante Ah Morir Oh Una pista de aterrizaje Pero es que hasta bonito Ahora son todos blancos No veo un carajo Uy va 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 Tía demasiado Demasiado Esto No, no Ah Uff Coño Es que ya Han tirado una bola de cañón Eso sí que es matar moscas a cañonazos Y la mosca soy yo Así que soy pequeñito No me tiréis cañonazos Hijos de puta Es curioso que Ha cambiado un poquito el sonido Hay esa especie de cosa de aviso Que te da Un poquito de tensión Porque es desagradable O sea La tensión es Cállate Bueno ya está Ya creo que Para esta parte A estas alturas de la partida Y quiero decir De segunda vez que juego No estoy especialmente preparado Pero fíjate que la cantidad de vidas Que te daba el juego No era inmisericorde No está mal No está mal Bien Comando Que bueno era De El Te Valía las Dos mil pesetas Que pagué por él Porque esto creo que fue antes De la bajada de precio Que bueno Que bueno No está bien No está mal No está mal No está mal